Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno ya sabéis que han estado saliendo imágenes del modo zombies de Black Ops 2 seguramente, del nuevo DLC de zombies y bueno, imágenes que básicamente pues muestran una especie de cuaderno en la que salen anotaciones, ya he subido antes la primera página y bueno parece ser que han actualizado el Facebook y han puesto otra nueva página, los de Treyarchs y bueno pone lo siguiente, también pondré el anterior por si alguien ha visto el anterior vídeo, bueno las iré recopilando no sé si saldrán más o que pasará o no sé si saldrán hoy todas o que es lo que va a ocurrir pero bueno, lo que pone en esta nueva página es del 6 de octubre de 1917 y pone el emperador crecía preocupado de que los bárbaros pudieran producir mejores armas de las que el mundo había conocido nunca me siento honrado de actuar como su gente de confianza y se asegurará de que tales armas son seguras para el beneficio de Japón básicamente pues bueno, mucha gente está pensando que se podría tratar de taqueo, que podría volver a lo que son el modo zombies yo la verdad como he dicho antes no tengo ni idea del modo zombies, vosotros entendéis bastante más en los comentarios ya lo habéis demostrado en el anterior vídeo que bueno, que sabéis bastante de lo que son el modo zombies y bueno, sabéis por dónde van los tiros de estas páginas de los zombies y bueno, la anterior pues bueno, la vuelvo a mostrar otra vez por si alguien ha visto el anterior vídeo es la siguiente cuando nosotros empezamos las excavaciones en el sitio no podíamos prever el oscuro y difícil camino al que nuestro trabajo nos llevaría el doctor permanecía tanto firme como optimista de que las aplicaciones para el nuevo elemento encontrado ahí abajo son mejores que los posibles riesgos yo coincido con ese sentimiento que se siente cada vez más ansioso por los cambios estoy viendo a mi antiguo amigo básicamente pues bueno, estas páginas anteriores lógicamente y realmente pues si las escuchamos por orden pues tienen más sentido ¿no? así que bueno, nada más chavales si van saliendo más páginas pues ya las iré diciendo pero bueno, básicamente esto confirma varias cosas del modo zombies del Black Ops 2 para el nuevo DLC para el cuarto así que bueno, os mantendré informados de más cosas que vayan saliendo y nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao